si tú tienes un samsung y no sabes cómo crear un pdf o un archivo pdf desde tu dispositivo pues en el día de hoy te estaré enseñando cómo podremos crear archivos pdf desde nuestro dispositivo sin la necesidad de usar una computadora o descargar otra aplicación ya que lo podremos hacer desde nuestro dispositivo así que si quieren saber cómo hacer esto pues continúen en el vídeo así que vamos a iniciar entonces si ustedes quieren escanear alguna foto algún archivo desde su dispositivo pues como saben samsung nos ofrece esta opción vamos a buscar un recibo por acá por ejemplo ustedes para escanear cualquier dispositivo o sea cualquier archivo simplemente abren la foto de la cámara de su dispositivo y aquí en esto lo va a detectar vamos a doblarlo aquí para que lo pueda detectar ahí para que detecte el documento que podemos observar y lo detecta ustedes le dan ahí en el cosito del texto que sale entonces aquí ustedes lo mueven ahí verdad entonces digamos que ustedes tengan ya todos esos archivos ahí y lo quieran unir todo en un pdf entonces para eso simplemente vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar la aplicación de notas del dispositivo de samsung note que sería esta notas le damos aquí en abrir y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a darle en crear un nuevo archivo y por ejemplo para nosotros agregar estos archivos tenemos varias opciones como le damos acá podremos como escanear el dispositivo directamente desde acá ahí digamos que ustedes escanearon ese documento Juan le damos ahí vamos a guardar y como pueden observar aquí vamos a tener ya ese archivo también tenemos la opción por ejemplo de agregar ella una imagen que ustedes hayan tomado por ejemplo sería el que tomamos le damos acá y como pueden observar ahí van a tener varias opciones por ejemplo tomando la foto directamente o escaneando ya con una foto que hayan tomado y así también le da opciones como voice recording audio y más opciones como pueden observar ahí entonces ya para ustedes guardar ese archivo digamos que ya ustedes hayan puesto todo lo que quieren en el archivo recuerden que también pueden escribir aquí le da opciones como selección dedo, tipo de letra, subrayar, color, tipo de tamaño de letra y varias opciones esto mayormente lo usamos cuando no necesitamos como que escribir que sea simplemente para documento y eso entonces una vez ya ustedes quieran guardar su documento aquí también creo que no permite escribir entonces ya una vez ustedes quieran una vez ya ustedes quieran guardar ese archivo aquí lo pueden poner el el nombre por ejemplo prueba ven ahí lo pueden guardar en folder si quieren guardarlo en cualquier otro folder entonces ya para guardar le damos aquí a la tres puntitas la tres rayitas y le damos acá donde dice guardar como archivo entonces aquí le damos la opción de guardar como nota de archivo de samsung como un pdf como un pdf que sería dice la opción como microsoft word como un word como un powerpoint o sea como un powerpoint o simplemente como una imagen o un texto de archivo entonces en este caso sería un pdf aquí selecciona la carpeta por ejemplo yo quiero que se selecciona ese guarda acá en descarga le doy en donde acá pueden poner el nombre de nuevo aunque ya lo tiene acá pero se le agregan este numerito y pum pum le damos en guardar esperemos a que se guarde y dice guardado entonces si no vamos a los archivos vamos a descarga por aquí ese archivo debe de estar vamos a ver vamos a reciente que sale más rápido si veanlo acá si le damos ahí aquí tenemos el archivo veanlo acá mirenlo ahí prueba pdf le damos en abrir como un pdf vamos a ver puede que lo abre yo creo que este no se nos ve tampoco este sigue pdf reader y como pueden observar aquí ya ustedes van a tener su pdf y lo pueden enviar por cualquier lado entonces esto sería todo gente de esta manera ustedes pueden crear un pdf desde su dispositivo samsung sin descargar ninguna aplicación así que esto sería todo espero que les haya gustado y les haya servido de ayuda así que nos vemos en un próximo videito bye bye